Música Presidente, oye... ¿Presidente? Dime ¿Por qué vas vestido así? Ah, otro intolerante. Este país está lleno de gente que no aguanta la diversidad cultural. Yo solo preguntaba. Sí, claro. Seguro que luego eres de los que se va a patear moros por ahí. ¿Eres musulmán? No, pero quiero que los musulmanes que viven en España se sientan integrados. Pues así no lo vas a conseguir. El burka es solo para mujeres. Sí, hombre. Esto es discriminación. Habla con cualquier imán. ¿Por qué? Tengo unos cuantos en la nevera, pero nunca me había planteado entablar una conversación con ellos. Me refiero a un líder musulmán. Ah, sí, sí, claro. Pues me voy a quejar inmediatamente. Por cierto, ¿te había comentado que con esto no soy una mierda? Tenía razón, Alfredo. Se ve que hay una tradición milenaria o no sé qué. Y el burka es solo para mujeres. Me alegro de que hayas rectificado. Aquí está una parte de los informes. Ahora te traigo el resto. ¿Esa es Elena Salgado? O Trinidad Jiménez o Lady Pajín. Desde que van todas tapadas no las distinto. ¿Las obligas a llevar burka? ¿Obligarlas? ¿Qué dices? Ah, no, espera. Sí, sí, que las obligo, sí. Es que hay que quedar bien con los musulmanes. ¿Por qué? ¿Por qué esta obsesión con gustarles a toda costa? Si la mayoría ni tan siquiera pueden votar. ¿En serio? A ver, lo he dicho antes, que en el fondo solo lo hacía para ganar votos. Chicas, ya os podéis quitar el burka. ¿Las obligas a ir desnudas debajo del burka? Eso no es para ganar votos. Es para que no pasen calor. Pues sí que es Elena Salgado, sí. Oh, mejor vuélvetelo a poner.